MagWolf Este dispositivo compacto y práctico te permite reemplazar una bombilla fundida en un solo movimiento, haciendo el proceso de reemplazo mucho más rápido y seguro. MagWolf utiliza el mismo principio que los adaptadores magnéticos para cargar dispositivos. Una base con una entrada magnética se atornilla en la lámpara, mientras que la otra parte se atornilla en la base de la bombilla, después de lo cual ambos se conectan entre sí en un solo movimiento. Gracias al uso de imanes de neodimio y conectores de bronce, los adaptadores proporcionan un contacto confiable y son completamente seguros. Vale la pena resaltar que el adaptador magnético es compatible con cualquier tipo de lámparas iluminarias. El costo de este dispositivo es de 15 dólares. Vortex Este simulador recrea las sensaciones físicas del entorno virtual en el que se encuentra el usuario durante un videojuego o viendo una película. Esto es posible gracias a la creación de corrientes de aire de diferente intensidad y temperatura. Esto permite al usuario del simulador sentir el frío, el calor o el viento, así como los cambios en las condiciones climáticas del mundo virtual. Por su forma y tamaño, Vortex se asemeja a un altoparlante estándar. Se conecta a cualquier PC y se instala en la mesa al lado del monitor. Usando una tecnología única, Vortex analiza el flujo de audio y vídeo en tiempo real para simular el entorno correcto. Puedes comprar este interesante artilugio por 120 dólares. Quartz A diferencia de otras botellas reutilizables en el mercado, esta puede mantener la temperatura del líquido y además matar las bacterias que se acumulan en el contenedor con el tiempo. Esto es posible gracias a una lámpara ultravioleta incorporada que mata todos los microorganismos en el agua. Para iniciar el modo de limpieza, simplemente presiona el botón ubicado en la tapa de la botella. Después de la activación, la lámpara se encenderá durante un minuto y repetirá el ciclo de limpieza cada 4 horas. El dispositivo se recarga con un cable micro USB y después de cargado puede funcionar de forma autónoma durante un máximo de un mes. Gracias a las paredes con aislamiento térmico, Quartz también se puede usar como termo. Conserva el calor durante 12 horas y el frío durante todo el día. El volumen de la botella es de 525 mililitros y su valor es de 60 dólares. Ludicase Externamente, el dispositivo es casi idéntico a una funda tradicional. Se trata de una caja redonda hecha de policarbonato duradero que protege confiablemente tu teléfono inteligente de arañazos y posibles daños al caer desde una altura considerable. En la parte posterior de la caja hay varios elementos lúdicos, entre los que se encuentran tres botones y un disco giratorio en el centro. La parte inferior del panel posterior está ocupada por una zona de relieve y tres bolas de metal, que también se pueden girar con los dedos. Además, Ludicase tiene su propia aplicación, que complementa las funciones lúdicas. El precio de este gadget es de un mínimo de 20 dólares. OX-Site Los creadores de este gadget han demostrado que las tecnologías de realidad virtual se pueden utilizar no solo con fines de entretenimiento. Su nuevo desarrollo que se basa en la tecnología de la realidad aumentada y los algoritmos de visión computerizada está diseñado para ayudar a las personas con discapacidad visual a navegar mejor en el espacio y prescindir de un bastón o un perro guía. OX-Site es capaz de ajustarse a las características específicas de cada usuario y mejorar la señal visual aumentando el contraste de la imagen, el brillo y otros parámetros necesarios para percibir la realidad circundante. El costo de este desarrollo innovador aún no ha sido revelado. STRING BIKE La principal característica de esta bicicleta futurista es la ausencia total de una cadena. Según el concepto de los creadores, la rueda de la bicicleta se pone en movimiento con la ayuda de varias cuerdas. Al presionar los pedales, las cuerdas se estiran alternadamente, enrollándose y desenrollándose en las poleas situadas a ambos lados del eje trasero. Gracias al equilibrio del sistema, se logra una mayor suavidad durante el viaje y una mayor eficiencia. Además, la bici STRING BIKE puede ir mucho más rápido que una bicicleta normal. Además, el movimiento es absolutamente silencioso, a excepción del crujido de los neumáticos cuando entran en contacto con el asfalto. La bicicleta está equipada con un sistema de engranaje de 19 velocidades, que se puede activar durante el recorrido. Los fabricantes ofrecen cuatro versiones diferentes, que difieren en el peso, el diámetro de la rueda y el diseño. En su versión más simple, una bicicleta de este tipo te costará mil dólares. Swim. Este gadget deportivo es una especie de análogo de las Google Glass, destinado para su uso en la piscina. Estas grazas de natación con pantalla de proyección incorporada, están equipadas con una pequeña unidad que se ubica en la sien del usuario y lee la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Además del pulso, las gafas también registran y envían a la pantalla el tiempo de cada vuelta en la piscina, las calorías quemadas, la duración del entrenamiento e información sobre otras 20 características. La batería de Swim dura cuatro horas y una vez finalizado el entrenamiento, el dispositivo se sincroniza automáticamente con el teléfono inteligente y transfiere todos los datos recopilados a una aplicación especial. Puedes comprar estas gafas inteligentes por 200 dólares. Bell. Este gadget, similar a un altavoz portátil, es capaz de sincronizar la reproducción de música a través de altoparlantes de diferentes marcas, logrando un sonido envolvente de alta calidad. Bell puede conectar seis altavoces inalámbricos simultáneamente, independientemente de su tamaño, protocolo Bluetooth o fabricante. Gracias a un módulo NFC, la sincronización se realiza automáticamente cuando la columna y el dispositivo se encuentran a la distancia correcta. Además de la función de controlador, Bell también tiene dos altavoces de banda ancha y un subwoofer de 5 pulgadas, lo que permite que el dispositivo se utilice como un sistema de altavoces independiente. La versión estándar de esta columna costará 250 dólares, aunque puede comprar un modelo con una potencia menor por 220 dólares. Alien Air Buds. Estos auriculares inalámbricos impermeables destacan por su disponibilidad y económico precio en comparación con dispositivos similares. Además vienen con una funda de carga que te permite almacenar y recargar los auriculares cuando no los estés usando. Una carga de la batería garantiza cuatro horas y media de funcionamiento. La principal característica de este dispositivo son los altavoces con membranas de grafeno, que proporcionan un sonido de alta calidad. Gracias a tres boquillas de diferentes tamaños, los auriculares pueden colocarse cómodamente en la oreja y aislar completamente los ruidos externos. Para controlar la reproducción, los creadores han añadido paneles táctiles, así como un micrófono con una disposición vertical para responder llamadas incluso en lugares ruidosos. El costo de estos auriculares inalámbricos económicos es de 90 dólares. 360 Fly. Esta cámara de acción con un ángulo de visión de 360 grados te permite realizar vídeos y fotos de alta calidad en modo panorámico. El dispositivo está equipado con un objetivo gran angular y la memoria incorporada es suficiente para grabar varias horas de vídeo en la máxima calidad. Al mismo tiempo, la batería completamente cargada garantiza al menos dos horas de funcionamiento continuo. 360 Fly tiene todas las características de una cámara de acción, incluida la capacidad de sujetarse a un casco y varias superficies y la resistencia al agua. Además, el fabricante proporciona la sincronización de la cámara con el ordenador por medio de un cargador magnético. El costo mínimo de una cámara de este tipo es de 300 dólares. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. ¡Gracias!